hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy estaré compartiendo con ustedes cómo hacer un pollo horneado así que veamos los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos una cucharada de sal media cucharada de pimienta negra un cuarto de taza de mostaza dos dientes de ajo picados media taza de hierbabuena picada y media taza de mantequilla suave también necesitaremos una cebolla en cubos grandes y una taza de apio en cubos grandes y también necesitaremos un pollo de 4 a 5 libras de peso para empezar debemos recalentar el horno a 375 grados fahren en un recipiente hondo mezclar la mantequilla la mostaza el ajo y hierbabuena hasta que todo se encuentre completamente incorporado y homogéneo luego vamos a lavar y secar muy bien el pollo y le echaremos sal y pimienta por dentro y por afuera tiene que estar completamente cubierta cuando ya esté el pollo completamente sazonado con las manos le aplicaremos la mantequilla que acabamos de mezclar esto ayudará a que los sabores se incorporen aún más en el pollo también agregaremos un poco de esta mantequilla por dentro del pollo y y y y y Y por último agregaremos la cebolla y el apio dentro del pollo y en la parte de afuera. Los vapores de la cebolla y del apio ayudarán a crear más sabor dentro y fuera del pollo. Luego colocaremos el pollo en el horno por media hora. Después de media hora bajaremos la temperatura a 300 grados Fahrenheit por otros 30 minutos. Después de una hora retiraremos el pollo del horno. Y lo cubriremos con papel aluminio. Esto ayudará a que el pollo pueda reposar y todos sus jugos se vuelvan a distribuir en toda la carne. Deja reposar el pollo de 15 a 20 minutos. Después de que el pollo haya reposado lo puedes servir entero o puedes cortarlo en piezas. ¡Gracias! 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 Y como toque final le ha agregado un poco de hierbabuena fresca picada. Espero que les haya gustado, que prueben la receta, la compartan con aquellos a quienes les encanta la cocina y no se les olvide suscribirse, darle click al botoncito de notificaciones y los espero en el siguiente video. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!